Música Y en una vez yo te enciendo todas las estrellas apagadas Y te llevo a un mundo donde no te duela nada Ni las mentiras, ni las mentiras En una de esas nos arriesgamos y saldamos juntos Al vacío te apuesto por tu corazón que siempre ha sido mío Yo me la puedo, no me da frío En una de esas puedo ser yo el gran amor por el que rezas De ese boleto ganador por el que sueñas Hoy es el día, puedes saberlo si tú me besas En una de esas soy el incendio que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego, tú me dices cómo y cuándo En una de esas ya nos estamos enamorando En una de esas Hacemos nuestro el paraíso en una de esas Ni la muerte, escaparemos donde no nos halle Ni la muerte, dame luz verde para quererte En una de esas puedo ser yo el gran amor por el que rezas De ese boleto ganador por el que sueñas Hoy es el gran amor por el que rezas Hoy es el día, puedes saberlo si tú me besas En una de esas, en una de esas En una de esas soy el incendio que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego, tú me dices cómo y cuándo En una de esas 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 Y en una de esas